Ayer se dijo brevemente que la muerte de Devani fue por asfixia, que se seguiría investigando y un tanto decepcionante el informe dado por la fiscalía, por el tiempo determinado en este caso. Dijo el padre que no dejará de investigar, no se va a rendir. Ahora ha salido en redes sociales que el autor podría haber sido una mujer. Grupos feministas alzaron la voz por la ineficacia de la fiscalía. El gobernador Samuel no se pronuncia al respecto. Él anda en lo del agua, dijo, y contento con sus redes sociales. Ahora Mario Escobar pide la renuncia de personas de la fiscalía por negligencias. Pero escuchemos lo que dice don Mario Escobar. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Ya 19 de abril, este, analizando todo lo que pasó, viendo toda la información, este, mi postura ante la situación del día de ayer la dije. Y bueno, agregar que dentro de esas cuatro conclusiones que se dieron, ella estuvo viva por más de ocho días. Vamos a buscar estrategias conyugando con la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, con el gobierno federal, con el gobierno estatal, con todas las instituciones que estamos aquí, este, trabajando. Vamos a tratar de buscar dónde estuvo Devani, con quién estuvo y, y este, y quién la privó de su libertad y de su vida. Esa es la estrategia que sigue. Y todo esto por la segunda causa de la muerte, bueno, que nos dice que murió por sofocamiento y, bueno, que fue avalado por peritos internacionales. Este, afortunadamente, bueno, tenemos el aval del equipo especializado que colaboró con la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, que fue el INSIFO, que fueron los peritos internacionales. Y bueno, esa es, esa es la verdad legal que estamos ahorita, este, asimilando. Y, este, bueno, que la Fiscalía, es cierto, sigue, sigue trabajando con sus peritajes en materia criminalista. En ese sentido, bueno, la Fiscalía sigue, este, investigando y todo lo adicional que salga tiene que integrarse a la carpeta, como, como nos lo ha dicho el fiscal, como lo dijo el día de ayer. Y bueno, más que nada es para buscar la verdad. En ese sentido, este, bueno, queremos decirles nosotros que, este, en el, la situación de, de Devani, este, violentaron sus derechos humanos. Estamos, este, trabajando en coadyuvación con, con todas las, este, dependencias que están inmiscuidas dentro de, de este caso. En, en, en ese sentido, digo, el, el feminicidio de Devani no fue por sus acciones, su forma de ver la vida o su comportamiento. O sea, fue por otras, este, situaciones, por ser mujer, por tener una sociedad que, que no valoramos o que no valoran a las mujeres, que hay cierta población que no valora a las mujeres. Este, y bueno, de alguna manera, este, decirles la postura de, de la familia, que vamos a seguir trabajando. Este, queremos encontrar la verdad. Tenemos el aval de la, este, del gobierno del estado de Nuevo León, Samuel García, del gobierno federal, de Andrés Manuel López Obrador. Y, y bueno, en esa coadyuvación que, que estamos haciendo con la Fiscalía General del estado de Nuevo León, este, que está presente ahí, este, Gustavo Adolfo, este, como encargado de, de la Fiscalía, bueno, este, vamos a seguir buscando esa verdad, sin temor a nada. Mi esposa y yo, este, vamos a, a seguir hasta las últimas consecuencias. Sabemos que es lento todo este proceso, pero que de alguna manera pienso que, que vamos bien, vamos avanzando, este, ya con estos peritajes, comparándolo con, con los otros, bueno, ya, este, se determina la verdad de que, este, murió por, por sofocamiento. Este, y que, bueno, tenemos que regresarnos a la, a la carpeta de desaparecidos, donde hubo muchas omisiones y muchas negligencias para, este, determinar, este, dónde estuvo, con quién estuvo y quiénes le hicieron daño. Seguimos en la misma postura. Agradecemos a todas las autoridades, este, que, que de alguna manera, este, han aportado estos resultados a la investigación y que si hay necesidad, la misma Fiscalía debe de ver, debe de tener, este, considerar si hubo algunas omisiones por algunos funcionarios. Bueno, ya determinarán, este, la, la sanción que, que les pondrán a, a esa gente. Y bueno, más que nada, esto es para aportar nuestro granito de arena para Nuevo León y para México. Y, y, y bueno, esclarecer la, este, el fallecimiento de Debani. Entonces, este, este, eso era lo que les quería comentar, que el día de hoy, este, se analizó. Nuestra postura, esa es, este, y bueno, la Fiscalía sigue trabajando para poder esclarecer esta situación. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.